En el 2009 hubo una encuesta a los miembros de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia y encontró que el 51% de estos científicos creían en Dios o en algo sobrenatural. Ahora, el segundo país en calidad de investigación científica es China y en Hong Kong los científicos creyentes son más, son el 54%. Así que hace ver que la mayoría de los científicos vive una creencia religiosa. Por eso tu acusación no es verdad. Pero es que aquí tienes también un estudio del 2010. Es un estudio de la Universidad de Rice que encontró que entre 1.700 científicos, sobre todo físicos y biólogos, científicos de élite, el 70% creían en Dios. El 20% de ellos eran deístas, mientras que los ateos o agnósticos declarados eran del 30%. Algunos son deístas, otros tienen convicciones más profundas, otros están totalmente involucrados en la comunidad cristiana o católica. Pero no te pierdas esto. En la India, que adelanta en investigación científica a Holanda, a Finlandia, a Bélgica o a Rusia, el 79% es creyente y en Taiwán el 74%, por no hablar, por ejemplo, de Turquía, donde ya es el 85%. Así que, que un científico crea no tiene nada de extraño. Pero noto que fastidia a quienes menosprecian la fe en Dios, pensando que la fe es un acto irracional propio de los que no tienen una alta formación cultural. Y como el científico suele ser una persona racionalmente estructurada, pues les parece imposible que un científico crea en Dios. Pero los datos sobre el porcentaje de científicos creyentes, con respecto al resto de la población, muestran que los hombres de ciencia hoy son mayoritariamente creyentes y religiosos. Al menos según los estudios que han aparecido en los últimos años. No me estoy refiriendo a la ilustración francesa. No me estoy refiriendo a la ilustración francesa.